Un caso que ya lleva algún tiempo, que se está tramitando con el viejo código penal, pero que guardan los familiares grandes expectativas de poder encontrar justicia después de una serie de hechos que han alarmado a la comunidad en algún momento. Recordemos que se denuncia primero la desaparición, luego que esta joven Priscila sale el día 22 de julio del año 2018, sale de su trabajo en un hotel de alojamiento donde hacía mantenimiento, limpieza, y se va en teoría, según la información que surgió en su momento y que se está analizando en este juicio, con una persona conocida a una vivienda en el barrio Helena White, ampliación Helena White, y después, bueno, desaparece completamente y eso hay algunos mensajes que aparecen en algún momento, bueno, finalmente estaría casi semi plena prueba, probado que habría sido retenida por un grupo de personas, algunas vinculadas al narcomenudeo, consumidores, y que así, bueno, había pasado sus peores penurias con abusos, con violencia, que finalmente nueve días después, como bien lo decía, se terminan en su deceso, que también es algo inexacto e impreciso, y hay una discusión respecto a cuándo habría sido a la fecha exacta de su fallecimiento, pero su cuerpo es arrojado nueve días después en un descampado, en un cañaveral de San Pablo, y eso es lo que se está analizando, hay seis, siete imputados, había nueve en un principio, dos de ellos se afarecieron, otra gente que tenía, algunos tipos de antecedentes también. Bueno, hay varias complejidades, un juicio que está demandando y va a demandar el paso de numerosos testigos, recién salía Elba, mamá de Walter Miranda, uno de los imputados, me explicaba que no estaban detenidos, dado que vencieron en su momento las prisiones preventivas, pero bueno, obviamente están observados por la justicia para que no haya una fuga. Y se espera que, por supuesto, durante la próxima semana continúen las rondas de testimonios hasta poder llegar a los distintos pasos donde la querella que lleva a cabo en este caso el doctor Javier Lobo Aragón, representa a la familia de la víctima y por otro lado los abogados defensores, en su mayoría oficiales, que están desarrollando la defensa de los imputados, bueno, lleguen al punto de los alegatos como para poder explicar cada uno desde su lugar qué es lo que habría pasado y qué responsabilidades le habría asistido en este hecho que, como decimos, y como se ha sido considerado, de una deshumanización tremenda, vinculado justamente a cómo ha sido el trato, lo recibido por la joven hasta su muerte.